Vamos a dar nuestro informe del comportamiento que se espera para la semana que estamos iniciando. Básicamente el país estará siendo afectado predominantemente por altas presiones a lo largo de toda esta semana. Esperamos lluvias dispersas a lo largo de toda la región del Caribe Norte, del Caribe Sur y parte del departamento de Río San Juan a lo largo de toda la semana, principalmente hacia la tarde y hacia la noche. Sin embargo, la zona norte, la zona central y las regiones del Pacífico van a permanecer siempre con lluvias aisladas y estas lluvias estarán presentándose principalmente los días miércoles y jueves, cuando posiblemente nos estará afectando una vaguada que sea la que pueda producir esta lluvia. El resto de días de la semana, para las regiones que mencionamos, norte, centro y Pacífico, estará predominantemente soleado. Las temperaturas están ascendiendo. Hemos tenido registros de temperaturas de 35 grados acá en la ciudad capital, igualmente en las zonas occidentales y el resto del territorio se ha mantenido entre 32 y 34 grados, las temperaturas máximas. En la ciudad de Juigalpa se reportó el día sábado una temperatura de 36 grados. Esto significa que superó ligeramente a la norma histórica del mes de septiembre. Los vientos débiles, predominantemente, al momento en que pueda presentarse alguna lluvia de cualquier tipo, pues el viento va a incrementar su velocidad un poco, pero sin grandes velocidades. Y las condiciones del mar están completamente navegables, pues con altura de ola de 1.5 metros en ambos litorales. Para Noticias 12, Nora González. Noticias 12, Nora González.